A un paso pensando en tu sonrisa Mientras afuera recibo la brisa Tratando de no recordarte Pero aún tengo tu perfume en mi camisa Tratando de ver el helado bueno por lo menos En mi país ahora yo sueno Tu recuerdo baby tu sabes que aún almaceno Me siento vacío cuando antes estuve lleno No se cuanto tiempo podré aguantar esto Ahora solo quiero sentirme feliz, contento Mis sentimientos están expuestos Y yo solo quiero dejarte ir No se cuanto tiempo podré aguantar esto Ahora solo quiero sentirme feliz, contento Mis sentimientos están expuestos Y yo solo quiero dejarte ir Hoy quiero recordarte aquí Me acordé de nuestro momento bonito Del momento en el que te conocí Baby otra vez yo solo lo repito Créeme que no quiero pensar en ti Para mí ahora solo eres un recuerdo Que me quieras no te puedo pedir Pero si digo que no te extraño, miento Ahora vio tu foto, luces tan feliz Al parecer en ti no quedaron cicatrices Yo queriendo arrancarte de raíz Antes de que en mi corazón tú te eternices Pero de alejarme creo que es momento Ya de mí no te quiero saber más Alguna vez fui el prisionero de tus besos Quisiera que te quedes pero no lo harás No hace falta que quieras volver para mí Eres una conocida más Para envolverme sabes muy bien qué hacer Pero esta vez ya no lo lograrás Tú sabes que ya no lo lograrás Na 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 Yeah, yeah Mientras se juega sigo en la risa Que tengo de no recordarte Pero entiendo tú Te rojo en mi camisa